Bienvenidos a un nuevo pinche video de saquito cuero A ver otra vez dame con las pistolas Aquí está mi pinche arma de madera que me le hice a mi abuelito Y me la filó, esta es madera de verdad era para que no meta Pega recio Este pinche cuchillo de plástico Que no sirva para nada Esta pistola de agüido Tampoco sirve para nada Sepala espondrada para que la compre Esta pistola que no sirve, la chingada también Y esta pistola que también ha servido Que no se para que chingada me la compraron Pero vine con mis trajes solos Que se chingan Oh esta pinche pistola me la hizo mi hermano Bueno no me la hizo Me le puso los detalles Y esta pinche pistola que es igual Sepala chingada porque la pintó de otro De no se Tiene detalle de forma pero no se que Estos pinche guakitaques que no tienen ni pinche pila A las chingadas también Esta pistola que si sirve A ver déjamela estar Ahí esta Ay wey Me tiene chingada boca No manch Bueno ya Ya todas estas porquerías No para que las quiero Así es que ya bueno Esta la Esta la pasísima De verdad Subtitulado por Jnkoil